Patricia Saran Patricia Saran aseguró que el cantante Luis Miguel es la persona más triste que conocí. La actriz y cantante argentina Patricia Saran reveló que tuvo un romance con el cantante Luis Miguel hace algunos años. Patricia aseguró que el cantante quería que se fuera a vivir con él a México. Tenía momentos de mucha depresión. Tuvo una vida demasiado complicada. No todo lo que brilla es oro y la frase hecho parece encajarle perfectamente a Luis Miguel, el artista mexicano de 48 años que, lejos de sus tiempos de mayor éxito, últimamente pasa más tiempo envuelto en escándalos por sus problemas de salud. En este sentido, la actriz y cantante argentina Patricia Saran habló sobre la dura vida que tiene el Rey Sol y aseguró que tuvo un romance en el que descubrió que, más allá de las mieles del éxito, el músico nunca pudo manejar el precio de la fama ni lidiar con viejos fantasmas del pasado. A más de medio año de haber terminado la bioserie de Luis Miguel, siguen surgiendo sorpresas sobre la vida del cantante mexicano y una de las más recientes fue revelada por la cantante y actriz argentina Patricia Saran, que asegura que tuvo un romance con el intérprete de la incondicional, a quien considera la persona más triste que haya conocido. Fue a través de una entrevista, que la artista de 57 años confesó su presunto romance con el artista, aunque no quiso especificar la fecha en la que estuvo con el Sol de México. Y no solo eso, también reveló algunos detalles sobre la personalidad del intérprete de Cuando Calienta el Sol, que sorprendió al público. Luis Miguel es la persona más triste que conocí en mi vida. Tiene una historia de vida tremenda, aseguró la también ex modelo. Tenía momentos de mucha depresión. Tuvo una vida personal demasiado complicada, aunque con muchísimo éxito en su carrera, precisó la artista. Saran, ahora de 57 años, fue una exitosa modelo en la década de los 80. La argentina, que no quiso precisar cuánto tiempo sostuvo el romance con el cantante mexicano, comentó que conversaba demasiado con Luis Miguel de temas personales. Hablábamos mucho cuando estábamos juntos y me contó muchísimo de su madre, dijo Saran, sin dar mayores detalles. Indicó que se llevaban tan bien, que Luis Miguel le hizo una atrevida propuesta. Él quería que me fuera a vivir con él a México, aseguró la ex modelo argentina. Y no solo eso, dijo que tenía también propuestas para hacer telenovelas en México, pero que las rechazó porque sintió que no se adaptaría al ritmo de vida. La verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría, yo soy como muy rápida en la vida cotidiana y ellos son muy tranquilos, comentó. Tras la entrevista, Saran fue criticada en las redes sociales, por revelar el presunto romance con el sol de México, ya que algunos usuarios aseguraron que solo buscaba momentos de fama. Tras esa polémica, Saran publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, para aclarar que nunca ha recurrido a los escándalos para hacerse famosa. Nunca hice mi carrera en base a ningún romance. No es mi estilo, estoy cantando pura pasión en Youtube y no me gustan los escándalos, escribió la artista, junto a un artículo que destacó el presunto romance con Luis Miguel, y una foto del cantante mexicano. Gracias por visitar tu canal Queimar Mix. Saludos. Saludos. Saludos.